Dos hombres fueron agredidos a tiros en la colonia Niños Héroes de esta ciudad Apatzingán. A consecuencia de lo ocurrido, uno de ellos falleció y el otro quedó malherido, según confirmaron fuentes policiales. El suceso fue el pasado jueves a la altura del kinder que está en el asentamiento antes referido, a donde acudieron paramédicos de protección civil, los cuales confirmaron el deceso de una de las víctimas. Del fallecido se ignoran sus generales, mientras que el sobreviviente fue subido a una ambulancia para ser canalizado al hospital regional, donde quedó internado. Su estado de salud es reportado como grave.